En Barranca Bermeja, una mujer que estuvo a cargo de su nieta entre agosto de 2017 y octubre de 2018, habría propiciado encuentros sexuales de la menor de 13 años con al menos cuatro hombres a cambio de dinero. Por solicitud de un fiscal escrito a la seccional de Fiscalía de Maldadena Medio, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer que al parecer ofreció los servicios sexuales de su nieta de 13 años. De acuerdo a la investigación, se pudo establecer que la mujer que tuvo a su cargo a la menor desde agosto de 2017 a octubre de 2018 habría propiciado encuentros sexuales con por lo menos cuatro hombres con su nieta a cambio de dinero. Tras el material probatorio recaudado por la Fiscalía, le imputó por el delito de prosenitismo agravado en concurso homogéneo y sucesivo y logró que un juez con función de control de garantías la enviara a la cárcel. La investigación permitió a su vez identificar a uno de los presuntos agresores que habría pagado a la mujer 100 mil pesos para estar con la niña. Este mismo sujeto la habría amenazado con arma blanca si llegaba a contar lo sucedido. Uno de los agresores que sería el novio de la hermana de la menor, al parecer habría pagado 100 mil pesos por los encuentros cuando estaba con la menor a quien amenazaba con armas blancas para que no contara lo sucedido. La Fiscalía le imputó a la mujer los delitos de prosenitismo agravado en concurso homogéneo y sucesivo mientras que al hombre es quien debería también responder, imputándole los delitos de asesor carnal violento y explotación comercial con menor de 18 años. Las dos personas fueron capturadas por orden judicial en un operativo conjunto entre Fiscalía y Policía Nacional. Al sujeto la Fiscalía lo imputó por los delitos de asesor carnal violento y explotación comercial con menor de 18 años. El juez igualmente lo envió a la cárcel.